Te sigo buscando Te sigo buscando Tanto, 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 tanto llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero 1 vez decirte adiós, pero no My heart's beating, boom-aya, 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 boom-aya Boom-ba, boom-ba, tosamen my heart's beating, boom-ba, boom-ba, tosamen My heart's beating, boom-ba, boom-ba鼓o, boom-ba, 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 boom-ba ee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!